Antisocial Antisocial, antisocial, en la calle te mire mal Antisocial, antisocial, eres una bomba que va a estallar Tienes mala prensa en esta ciudad, eres un vellido a eliminar Pásame a tu lado, duele la cabeza, es una trampa, te van a condenar Mañana, 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 mañana Mañana serás antisocial Antisocial, antisocial, siempre tienes que luchar Antisocial, antisocial, ahora todo va muy mal Tienes mala prensa en esta ciudad, eres un vellido a eliminar Pásame a tu lado, duele la cabeza, es una trampa, te van a condenar Mañana, mañana, mañana Mañana tú, antisocial Antisocial Mañana tú, querrás triunfar, mañana digas antisocial Antisocial Mañana tú, antisocial Mañana tú, antisocial Mañana tú, antisocial Todo va mal Todo va mal, 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 todo va mal Todo da igual ¡Gracias!